que lo que ya licitó es bienvenidos una nueva vez más a este su canal tecno charlis y bien en el día de hoy les estaré enseñando cómo vamos a eliminar todo el historial de búsqueda de nuestro navegador sea por google chrome entonces esto lo puede eliminar ya sea de un día en los últimos siete días o desde siempre entonces para realizar esto desde nuestro dispositivo vamos a ingresar a lo que es el google chrome una vez ustedes inicien en google chrome van a hacer los siguientes pasos le van a dar a estos tres puntitos que están aquí y acá nos vamos a dirigir a lo que es configuración entonces una vez ustedes estén en configuración le van a dar al apartado que dice privacidad y seguridad lo vamos a dar ahí una vez ahí va a encontrar con se va a encontrarse con este apartado que dice borrar datos de navegación le damos ahí y aquí tenemos varias opciones este que sería el historial de navegación por acá tienen los cookies y datos de los sitios esto es por ejemplo cuando usted entra a un sitio web que le pide como que acepten unos datos eso es para como cuando ustedes vuelvan entrar ya tenga esos datos guardados y la página fluye más rápido aquí tienen algunos archivos de caché si quieren lo pueden marcar la contraseña es guardada y datos para autocompletar y otras funciones como configuración de los sitios en este caso si ustedes no quieren eliminar nada de eso que solamente es el historial de búsqueda solamente seleccionamos lo que es el historial de búsqueda entonces aquí ustedes lo van a dar acá donde dice historial de navegación lo marcan entonces que ustedes van a seleccionar si lo quieren borrar desde siempre las últimas cuatro semanas las últimas siete días las últimas 24 horas o así y simplemente ustedes seleccionan y le dan en borrar datos y aquí ya y si se dirigen a google de nuevo se van a eliminar sea todos los datos como pueden observar todo lo que yo tenía guardado aquí se ha borrado así que de esta manera ustedes han eliminado lo que es todo el historial de su búsqueda si ustedes le dan aquí a buscar como pueden observar no sale nada de la sugerencia y porque el historial ha sido borrado así que de esta manera ustedes podrán tener ya su historial limpio de este serlo así que esto sería todo espero que el vídeo le haya gustado le haya gustado y le haya servido de ayuda así que nos vemos en un próximo videito bye bye